...cuando asuma a funciones el doctor Tabaré Vázquez. Les decíamos que estamos aguardando de un momento a otro la instalación formal de la Asamblea General Legislativa. El paso previo al desfile de honor que se va a producir en las afueras del Palacio Legislativo a propósito del desfile de honor que estamos esperando con el batallón plurida. Ha hecho su ingreso a la sala para participar en la Asamblea General Legislativa el presidente electo de la República, el doctor Tabaré Vázquez, acompañado también del futuro vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea General, el doctor Rodolfo Nino Boa. Señores miembros de la Asamblea General, Siguiendo el cumplimiento de lo que dispone la Constitución de la República, declaro sencillamente en este acto abierto el primer periodo ordinario de las sesiones de la 46ª Legislatura. De ese cuenta de los asuntos centrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución de la República, corresponden al lema Encuentro progresista frente amplio nueva mayoría por ser el más votado al haber obtenido 1.124.661 votos en todo el país y alcanzado la mayoría absoluta de votantes por lo que se adjudican dichos cargos a la lista integrada por el ciudadano doctor Tabaré Vázquez como candidato a la Presidencia de la República y por el ciudadano señor Rodolfo Nino Boa como candidato a la Vicepresidencia de la República. En consecuencia, se procede a dictar el siguiente decreto visto el número de votos emitidos en todo el país para la Presidencia y Vicepresidencia de la República en la elección realizada el día 31 de octubre de 2004 y atento a lo que establecen los artículos 151 y 152 del texto constitucional la Corte Electoral decreta artículo primero proclámanse electos Presidentes y Vicepresidentes de la República por el periodo comprendido entre el primero de marzo del año 2005 y el primero de marzo del año 2010 por el lema Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría a los Ciudadanos doctor Tabaré Vázquez y señor Rodolfo Nino Boa respectivamente artículo segundo remítanse testimonios de esta acta a la Presidencia de la República a la Asamblea General y a los ciudadanos proclamados ¡Buenos! El 31 de octubre donde justamente se reconocía la nominación por la vía de voto popular del futuro Presidente de la República doctor Tabaré Vázquez y del futuro Vicepresidente Rodolfo Nino Boa quien a su vez a partir del primero de marzo pasará a ocupar la Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores vale señalar que tanto Tabaré Vázquez como Nino Boa están acompañados por el futuro Secretario de la Presidencia doctor Gonzalo Fernández en este momento hace uso de la palabra el Presidente Interino de la Cámara de Senadores José Mujica disposiciones y cuando se ha puesto el sol no se puede pasar de vista y hay un conjunto de compatriotas que están formados en la calle y hay un conjunto de ciudadanos batiendo su alegría fuera de esto por eso me voy a ahorrar palabras que tengo muy adentro voy a hacer economía de palabras de ceremonias y en nombre de esta mesa le damos la bienvenida y un abrazo a todos los legisladores que les contamos que van a asumir el compromiso e invitamos a dar por concluida esta sesión y asistir a los que les sea posible a los señores legisladores al público en general que concurran a la esplanada del Palacio Legislativo a presenciar ese homenaje tradicional que las fuerzas armadas representadas por el batallón Florida y en el fondo le rinden al Parlamento y señores en lo personal vaya vida la nuestra vaya vida gracias y vamos a terminar bien hasta allí entonces esta breve locución del senador José Mujica se limitó a decirlo estrictamente protocolar dijo que se había quedado con unas cuantas cosas para decir pero en virtud de la hora de lo avanzado de la hora así está el saludo entre el futuro presidente de la república y el ex presidente de la república doctor Julio María Sanguinetti y también el saludo de Rodolfo Nignoboa del doctor Gonzalo Fernández todos invitados especiales a esta asamblea general legislativa en estos momentos se retira de sala con el saludo del senador Jorge Larrañaga el presidente electo de la república saludo afectuoso también allí del doctor Sanguinetti con otros legisladores del encuentro progresista el doctor Larrañaga que se queda por unos instantes conversando con el presidente electo que seguramente se va a trasladar también como el resto de los legisladores a la zona de la escarinata donde por una cuestión incluso protocolar debería apurarse el trámite del desfile antes de que oscurezca porque según establecen las normas protocolares no se puede bueno realizar un desfile de honor luego que se pone el sol allí está el doctor Tabaré Vázquez formulando algunas apreciaciones a la